Está bien, a ver Michoacán A ver cuánta gente hay de Michoacán Arriba Michoacán Arriba Michoacán Arriba Michoacán ¿Saben que mi hija nació en Morelia? ¿A poco no le ven la cara de chefo y de coluna? Esta mañana amaneció en un ramón Esta mañana el sol fermó su luz Tal vez haría que no estás a mi lado Tal vez sería el esmón del auto Esta mañana hacía mucho frío Así que tuve que quedarme en tu cabal Eso y tu chanclas fue todo lo que dejaste Cuando te creíste, te voy a rezar a mi mamá Y tu cabal, no me dejó olvidarte Ese cabal, había que hablar de ti Pues huele, 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 huele Emborrachando y por eso Te voy a rezar a mi mamá Muy figura A ver Rafael, venga Báilele, bailele, baileo Ay, chiquitita Me siento sexy con tu modelo A ver, a ver, a ver Una pregunta a los michocanos ¿Es esto de la hoja de guayabo Es buena para la cruda? ¿Sí? A ver, se ganchan alcohol y mañana veré Pretextos quiere la Adriana Por tu recuerdo me puse mucho alcohol Pero el frío no se quitó mal ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡A ver, a 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 ver... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Venga! ¡Ay, ay, 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 nuestro amor! ¡Buenos días! Y así van las otras comidas de rezar Al final vamos cuando volvemos a llorar Y así van las otras comidas de rezar Al final vamos cuando volvemos a llorar ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!